Yo me leo todo, yo me quiero... ¿Dónde era? ¿Por aquí o por el otro lado? ¿Por aquí, no? Rapidito No dejes en los tejados porque si te ven los agulladores Bueno, lo sé No tengo más mínimo interés en vermela con él Eso es otra cosa hostia, en este juego me da mucho coraje El tener que leer mientras juego Y hace una ocasión yo voy a mi segunda esposa Vamos por aquí Ah, vale, hay una especie de... La barra, ¿no? ¿Por qué no se ha agarrado, coño? Vale, creo que... Vale, coño, ¿por qué no se curra? Creo que es porque estoy en la zona amarilla Vale, bueno, súbete, 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 súbete Vale, vale, a ver por un derecho puedo bajar sin matarme No, y lo mejor es que me vaya por aquí Vamos Vamos por aquí Corre, pero mucho mejor por aquí Busca el viejo autobús Un autobús Y al momento de hacer un autobús estrelló contra el hospital Puedo entrar por allí Venga, pues vamos a ver Joder, pues si no... Sí, 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 sí Coño, no me agrada esas cosas No, no vamos a celebrar esta... A suerte hacer Porque esto es de jugador Palito, palito Venga Qué malo soy Qué malo soy Es que a todos juegos Como la pierda Estoy en la entrada principal Te he marcado una entrada segura Te espero en el vestíbulo Es que a todos juegos En cuanto le pierda un poco De otras cuerdas Como le echése El jugador Y lo peor de todo Es que muchas veces lo dejas en En zonas muy avanzadas Vamos a seguir Yo creo que la muerte es por el tema de la radiación Eso qué es Vale, con esto pego Yuju, por aquí ¿Dónde está? Vale, y por ahí por donde subo Por ahí, ¿no? Cuando todo se fue a la mierda Utilizaron voluntarios para la investigación No me lo tengo Para el... Quírate Vale, poder subir por aquí Ah, pues sí Ya casi estamos Venga Corre, corre, corre Cuidado, corre, corre, corre Stay close to me ¿Dónde? ¿Dónde se ha metido este? ¿Dónde? ¿Dónde está el amigo? ¿Qué ha pasado? Aquí hay como fallos gráficos ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ah, vale, que se ha ido por ahí ¿Qué ha ido tan corriendo? No, no han doblado Más que localizado Sí, el texto sí está localizado Pero más que... De este que no han doblado Me da mucho coraje Porque hasta el juego Necesita estar adentro La puerta está cerrada Déjame Claro, gira la llave Cuando no tienes la llave He viajado miles de kilómetros ¿Crees que las puertas suponen un problema? Vale, no suelo calentar Creo que todo esto Necesita estará en esta sala He encontrado chatarra Sirve para hacer canzuba Vale, y ahora que tengo ¿Hacer una canzuba? ¿Y tú por qué no lo podías hacer? Digo, denar Venga, creo Ya está Hemos creado un montón de canzuba Aquí está en medio Sotorpe Dice abrir cerradura Usa las canzuba Para abrir puertas Y contenedoras Se pueden fabricar canzuba Fácilmente con chatarra Así que asegúrate De tenerlas siempre a mano Para forzar una cerradura Tienes que encontrar La posición adecuada En la parte superior Mueve Mueve la parte superior Con L ¿Vale? Para comprobar La posición De la parte superior Mueve la parte inferior Con El otro Supongo yo Vale Venga, vamos a probar Dice que alcanzó A fácil Con esta Esto es parecido Esto también estaba En Aldea Dayland Creo Pero no oigo nada No se oye nada Voy a subir Lo mismo Un punto Ah, el fallo Claro Esto es desfallo Creo que era así Era por aquí Vale No, no No he entendido Muy bien La mecánica De esta ocasión Porque por lo menos Vibrado Hacía algo Pero Ahora no No me queda otra Me he ido obligado A plantear Vale, muy bien Messi Te ha preguntado Pero se parece Un poquitín a Messi Vamos a buscar En todos los sitios ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Espérate Corre Que me he despistado Con la avaricia Venga, corre Si te Ahí Corre, corre, corre Venga, me voy a seguir A este tío Pero ¿Dónde se metió? Cago la puta Parkour Ahí Corre ¿Dónde está? Vale Vale, se ha metido así Venga Saltamos Y vamos por aquí Coño He hecho parkour Muy rápido A ver Hay que ayudarle a este Venga Una ayudita Venga Esto no servirá de nada No, Messi Vamos por aquí Vamos por aquí Como que zona oscura Continúa avanzando Para el hospital Que significa Zona oscura Hostia Eso que se está inventando Lo está escuchando Ah, vale La hermana La hermana ¿Dónde está ¿Dónde está ahí? Mal idea Si fuera Si fuera buena No sería divertida La hermana Que no ¿Qué estás haciendo? ¿Machor? Está un poco loca La hermana Mía No está en la pared No Deja de hablar Y dame la mano Pues vaya Vale Vale ¿Seguro? Seguro No te calles ¿Estás bien? Me has dicho que sí Está bien La cabeza Me ha dado vuelta Este hospital He estado en un sitio Como este Vale No, no voy a No le vamos a dar Mucha información Debe ser la infección Ríndate Conseguiremos un marcador Y sabremos Cómo está en un momento Vale Que necesitamos un marcador Porque Es como la PCR Del juego Puta pandemia Espérate Leche Pero Espérame un segundo Por donde se ha metido Este Me quiere ayudar Pero No sé de qué forma ¿Qué te pasa, tío? Vaya durmianta Sí Tendremos que pasar Por delante suyo Si te agachas Y te mueves lentamente No deberán Percibirte Vale Como te acercas demasiado Estás jodido Esto me recuerda A los zombies De las sofás Mantén la linterna El asco de su ojo O lo despertarás Estoy agachado Voy a apagar la linterna O esto Que a una secuencia de vídeo Estoy agachado Tío, no veo una mierda ¿Qué cojones es eso? ¿Se mueve? Vale, creo que el 2 es el nivel de... Percepción que tiene, ¿no? O sea, cuando quede cero Pues supongo yo Hostia, este se está dando cuenta De que yo esté por ahí Coño, se ha quedado este atrancado Hostia, la he liado Vámonos Vámonos Vale, a ver si me puedo quedar A escorregar en algún sitio Y si no, me quedo aquí ¡Hala! Me cache la mal Espérate Es que se ha quedado Se ha quedado atrancado Vale, vale Aquí me quedo Estoy engañando a esto Y otra Ahí ya Detacada Y que todo No, apégale Pero apégala Coño Hostia, estos tienen un nivel altísimo ¿A dónde le he hecho y se ha metido el otro? ¿Con la puerta esa o qué? Ah, por ahí abajo Bueno ¿Qué intento de por ahí abajo? Me cago en la leche ¿Por qué no se puede meter? Métete Desgraciado A ver, ¿pueden entrar por ahí abajo? Apoyate Pues vaya Va a abrandar el sigilo Pero es que no se ve una puta mierda Bueno, vamos por aquí abajo ¿Por aquí no puedo entrar? Sí, ¿no? Vamos a hacerlo artísticamente No, no, no voy a hacerlo artísticamente Paso por el medio Aquí está, ¿no? Vale Vale Es más sencillo Más sencillo Si sufre Sí, sí, sí Sí, sí, sí De hecho Tendremos que crear armas Digo yo Porque De arma Fix y sé De hecho está a punto de gastarse Pues vamos a poner esta arma Vale Seleccionar No A ver ¿Qué arma tengo? Esta, esta Ah, bueno Ya está Lo hemos conseguido Bueno Es un tutorial Al fin y al cabo Hay de mal Otros químicos chumbos Cuando perdió el control del virus El Sai empezó a fumigar la ciudad Con esa mierda Le salió de puta madre Vale, pues aquí todavía No hemos terminado el prólogo En realidad Venga, tío ¿Qué pasa? Mira ya ¿Qué es el coño? Se te han quedado las... Muñeco Se parece a mí sí Mucho Venga, corre A ver a dónde va Pero yo eso Puedo hacerlo Yo no voy a bajar Así tan despacito Que va ¿Qué te pasa, Kiro? Entonces Esa nota Del que me hablabas ¿Cómo se llama? ¿Walt? Sí ¿Por qué lo mencionaste? Porque recuerdo Que llevaba a cabo Algún tipo de experimento No era el único Que lo hacía Había más ciudades Que como billedón Con murallas aisladas Del resto del mundo Había mucha gente Trabajando Para conseguir una vacuna Pero bueno El mundo Este no es gilipollas No, pero Cuando yo estaba buscando Una vacuna A mí me gusta Gráficamente Como está Lo que sí que me gustaría Poder explorar luego Pero supongo yo Que hasta que no Acabemos el prólogo Porque Hasta que no nos ven La pulserita esa Que nos dice Los infectados que estamos No vamos a empezar El juego en sí No nos dan libertad Para empezar A explorar All right Ven por acá chiquito Yo me tengo que tirar también Cuidado Es inestable Mira, tírate Tírate Eso, eso El rollo es que no sabemos Que alturas Son las buenas Oh, mierda Ah, todo va abierto La salta ya, coño Chicuada Con cuidado Con cuidado Ah, vale Es por el tema De avisar Ah, lo va abierto Os pasa mal Tenemos 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 una tubería Tenemos una tubería ¿Qué te pasa, Kiro? Qué gato más bonito Qué gato Venga, pibbo Eso cree ¿Puedes te parar? ¿Puedes trepar? Claro Dame un segundo Apercibate No nos queda mucho tiempo Vale, pues Se supone que tengo que trepar A base De... A ver ¿Por aquí? A ver, ¿para dónde? Es por aquí Sube para arriba Vale, espérate un segundo Conde que me he equivocado Cuérdate Espérate, espérate Y no, me estás poniendo nervioso ¿Qué te pasa? Vale Si nos agarra Donde le eche Cura ¿Por qué no me puedo curar? Es que Me falta un poquitín de energía ¿Puedo crear? Vamos a crear uno Me voy a curar El poquito Ese que me queda Ahí Tengo El arma Pues muy bien Venga Vale Venga, vamos Abre Hala A tomar viento Vamos Bueno Hemos llegado Un poquito más lejos Pero me pillan Me pillan siempre No le cojo Vamos a saltar esto Bueno Vamos a saltar El vídeo Vale Pues venga Vamos Agachado Por aquí Está cerrada La cosa Oye, puedo Allí hay como un conducto No me he podido subir ahí Yo lo que supongo Que esto da una especie Dice Pulsa Para echarte debajo De una mesa Para esconderte De los enemigos Vale Pero Oye, porque me ven Muy rápido Por aquí Bueno Bueno Vamos a Aquella mesa Tranquilamente Despacito Claro Métete debajo La mesa Por Dios Vale Vale Aquí hay Un colega Hay otro ¿Qué coño serán los numeritos? Pulsa Para esconder la linterna ¿Cómo? Será para encenderla Para esconder Para esconder ¿Qué coño? Métete aquí debajo Aquí hay uno que creo que lo alerto Vamos a ver Vamos a ver Hostia Aquí está muy cerca ¿Se mueve? Yo creo que no No Va No se mueve Vamos a ir despacito Sin prisa Como vayamos con prisa Está cansado A ver Aquí hay una mesa O algo Y aquí no se ve Una mierda Voy a ver Si puedo subir El brillo Un poco Volumen No se ve Subtitulo Vídeo Contraste A ver Vamos a ver Un poquito Que no veo Una mierda Por esta zona A ver Si voy despacito A lo mejor A la tira Ah vale Coño Pero me ve No me ve ¿No? ¿Cómo ha llegado Hasta aquí? El sonido Se va El sonido Vuelve Hostia Puta Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está por aquí El bicho? Vamos a seguir Para adelante Edith Rápido ¿Por qué se va La cocina? Nos comeremos Todo el helado Que nos escondieron Tengo miedo Mía Y yo también Además Soy pequeño Así que No seas cobarde Y si el médico No ve No lo hará Además También tendría Que atraparlo Vamos No te echas Atrás Este sí que ha ido Con Utiliza ¿No? Un sagatina Hijo Que caro Que te diga A ver Que hay bichitos O no hay bichitos Por ahí Puedo subir Pero tengo Que encontrar Las cajas Así que Quizás Se sea el camino O es que Puedo ir Por arriba ¿Qué será? Será Espérate Mira que hay una caja De estas Vamos a abrirla Blanca Blanca no hay Vale Esto que es Todo para mí Todo para mí Todo para mí Todo para mí Hombre Los inhibidores Son la única forma De aumentar La resistencia Y la salud Son necesarios Tres inhibidores Para cada mejora Si lo consigues Ve al menú De habilidades Para mejorar Tus estadísticas Puedes encontrar Puedes encontrar Inhibidores En la caja Del SAI Que están escondidas En zonas De cuarentenas Del SAI Y anomalías Del SAI Muy bien Cuántas veces He dicho SAI También se pueden Encontrar cajas Si te apartas De los caminos Transitados Pues vamos para allá Bueno Necesitas Traer inhibidores Para mejorar La resistencia A la salud Pero elige La resistencia Para aumentar Tu capacidad De escalar Por si la quiero La quiero Vale Dale caña ¿Qué tengo que hacer? Esto Ahí Pues dale caña Vale Ahora tengo que Volver a ascensor ¿No? Por lo que yo entiendo Pero Pinchete bien Genial Vuelve a ascensor Te espero ¿Se ha grabado esto? No No se ha grabado No se ha grabado No Vamos con cuidadito La música No sé Tiene algo que me gusta Tengo que volver a ascensor Pero vamos a buscar por aquí A ver si hay algo por aquí Claro pero Ten en cuenta No había leído Absolutamente nada Aquí arriba hay algo Guay Mira yo sabía que tenemos que investigar He conseguido Garzón Sillo sucio Hay aquí que hay Otro sitio para Para la raja ¿Se abre? No se puede abrir Eh Cógete Me cago La puta ¿Por qué no te has cogido? Parkour Vale pues Vamos Con las luces apagadas Y por donde hemos venido Seguro que me voy a encontrar El bicho este Con la pinta Que voy a tener que Hostia Está muy cerca ¿no? Es que vamos Por la derecha Por la izquierda Por donde hemos venido Y parece que estaba guay Nos quedamos en esta esquina Nos recuperamos Que se quiten Hostia La barrita esa No se lo que significa Pero bueno no es Así que Nos vamos a esconder Aquí debajo Ahora Ya desapareció Ahora La cama aquella Pasando de la gente Y nosotros Con personalidad La música tenía algo Que me gusta La digo de fondo El score Por ejemplo En español Yo no sé Que palabra Se utiliza Para el acompañamiento Musical Tiene que hablar Una palabra Pero si no Pues yo uso La palabra inglesa Que es core Es la que yo conozco Vamos Arriba Miramos Para atrás Coño ¿Dónde está La pared? ¿Debo subir Para arriba? Espérate No pasa nada No pasa nada Espérate A ver que me conciende No Subo por aquí Ahora aquí Hay que subir Más para arriba ¿No? Un poco más Ahora Ahora sí Coño ¿Dónde estás? Ahí está Vale Lo hemos conseguido Vale No vuelvo a jugar a esto Y empezar a hablar de otras cosas La chorra de la caliputa Vamos a investigar por aquí Supongo yo que podremos investigar A ver Lo mismo Hay algo guay Estas son las cosas Que a mí me gusta De estos juegos El hacer lo que me da la gana Hostia Y esto Me puedo meter por aquí Supongo yo que en algún momento Nos podremos meter por ese sitio Pero por aquí no hay nada Esto por ejemplo En el primer día Aisland Pues me olaba mucho Meterte por las habitaciones De los hoteles Buscando chorra Porque al fin y al cabo Eran chorra y tal El dinero Me desbloqueaba cosas A ver Por aquí hay algo más De verdad No me va a dar ni un Nada Esto es el prólogo Y punto Aquí no hay nada que Aquí no hay nada que Que escatimar De coger No se puede coger A ver Dame lo que me tengas que dar Has tardado bastante ¿Cómo te encuentras? Infectado Pero preparado Buena Venga Ya es Es el final del prólogo Lamento ¿El qué? Esto De parte de todas las putas Bandidos e idiotas Te nombro ciudadanos de Villanueva Mierda Estaba a punto de cambiar ¿Qué? A la luz Rápido Coño Que luz No se la puta luz ¿Vas por aquí? ¿Dónde está la puta luz? Por aquí Por aquí ¡Hostia! Corre desgraciado Corre, 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 corre ¿No ves? Te dije que eran unos hijos de puta rapidísima Pues muy bien No le puede esperar Cuidado, cuidado Cuidado con Messi Messi Tiene mucho aire A Messi Le han dado más inteligente Por supuesto Pero No lo pillo Hay una especie de zona de la verdad Recorrer para él por todo el respeto Estoy buscando a mi hermana Eso ya lo sabemos Ahora te lo digo Ahora te lo cuento, abuelo Sí, se llama Mía Hace 15 años estuvimos juntos en un hospital Creo que un tipo llamado Walt Estaba experimentando con nosotros Hay cantidad de bajaras por el mundo, ¿eh? Tengo que saber la verdad ¿Y luego qué? ¿Luego? ¿Qué harás cuando encuentras a tu hermana? Pues tener familia, ¿no? No lo he pensado Qué cosa más rara Ya habrá tiempo Cuando la encuentre Cuando la encuentre Bueno Yo tengo un plan muy claro Ya no pinta de ser alguien Con planes muy claros A lo que quiere ganar De forma corrupta El décimo balón de oro Siempre he querido aprender a hacer surf He encontrado por ahí Un montón de apostales antiguas O algo así No te rías de mis sueños, tío Una cosa tengo clara Tengo que irme de esta ciudad Me está matando Me está comiendo por dentro Claro, eso lo pasó en el Barcelona Y por eso se fue El mar está muy lejos de aquí Ambos estamos infectados Y la gente no quiere vecinos que sean peregrinos Que le den a la gente Te ayudaré con ella Que estás enamorado Y tú me puedes ayudar a sobrevivir Comenzar la ruta Sabes sobrevivir al aire libre Nos cuidaremos las espaldas respectivamente ¿Cómo lo ves? Pues muchas chistes Ya paramos, ¿no? Pero bueno Yo con este tío ¿Qué relación tengo? Como... Ya paramos Hasta que eso cambie No puedo ayudarte Claro que sí No me voy a comprometer Con el loco este, coño Te entiendo bien En cuanto a tu meta La situación por aquí es la siguiente Después de que mataran al comandante de los pacis Bloquearon la salida Intento evitar que el asesino escape Para llegar al ojo de paz Tenemos que ser más listos que ellos Pero sé cuándo hacen el cambio de guardia Eso será nuestra oportunidad Conseguiré las cosas que necesitamos por el camino Tengo que calcular Nuestra probabilidad de sobrevivir Mientras tanto Echa un vistazo por los alrededores Vamos, déjame que te enseñe algo Bueno, me he enterado de la mitad de las cosas Y la otra mitad me la he inventado Oh, zombies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, antes de irnos Nos han avisado de que en esta zona hay cosas A ver si es verdad Aquí no hay nada Macho, es que no hay nada para recoger Yo quiero empezar a recolectar Chorral Y colecciones El de Ad Island tenía de colecciones Bueno, venga Todavía no me ha acabado el programa Todavía por lo que veo Venga, cuéntame el turno yo Necesitará esto He hecho un vistazo por la ciudad Hay latina de cosas que ver en Old Villedor Para ahora sí, ¿no? Usa los prismáticos para localizar el chemical Los prismáticos te permiten descubrir ubicaciones importantes Identificar enemigos y oportunidades ambientales Mantén pulsado izquierda Y presiona R3 para utilizarlo Observa con atención el punto de mira que hay en el centro de la pantalla Se hará más pequeño a medida que se acerque a una ubicación pendiente de descubrir Las ubicaciones descubiertas con los prismáticos se añaden automáticamente al mapa Vamos, es exactamente el mismo sistema De ampliar zonas Del Cry Del Cry ¿Cómo era, coño? Del Cry Fire ¿Qué era? Del Cry No hay coño Yo me he hecho raro, no me acuerdo Es exactamente el mismo sistema Solo que eran atalayas, ¿no? Eran como Del Cry Coño, del Far Cry Eso Far Cry 3 Del Far Cry 3 Del Far Cry 3 Es el mismo Y no ha cambiado absolutamente nada En, yo qué sé De cañado ese juego El Far Cry Juegazo, por cierto, ¿eh? De la leche Claro, no me puedo mover Tengo que hacer algo Ah, que tengo que sacar los prismáticos Perdón Joder, antes me lo dicen Antes me lo dicen Antes paso del tema Exactamente Localizamos la zona Aunque lo usan todos los juegos ¿Qué coño me es? Ese sino de pregunta que es Estoy viendo ahí una hormiga Colocar puntos de mira Colocar puntos de mira Ah, vale Esto es para poner como Objetivos, ¿no? A ver si encontramos La zona nueva Se puede aumentar La visión Far Cry 3 A ver Sí Dice que enfocaba, ¿no? Cuando encontraba cosas guays Pero Como veo yo A ver, aquí enfocaba Vale Por aquí parece que ve Enfocaba ¿No? Eso qué No me la añade A ver si hay por aquí Algo guay Eso qué Ahí hay un zombi A ver Vale Molino Aliso Va a la iglesia Es por donde Nos persiguieron Los aburradores A ver la iglesia ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Ahí está Vale, está chulo Ya está No hay más Hay tablones de anuncios Con desaparecidos por la ciudad Hay uno cerca de la iglesia Es posible que logras descubrir Algo acerca de tu hermana Y si no Pásatelo bien Igualmente El mundo ha llegado a su fin ¿No? ¿Cómo pueden empeorar Las cosas? Te contactaré Contactaré contigo Mira, porque te ya no has visto Vale, ahora ya ha empezado el juego Ha desblocado el nivel de aumento Del mundo abierto Pulsa Tras rayitas A ver Esta rayita Aquí podrás ver Todas las actividades Del mundo abierto Que descubras Gracias a los binoculares O Mientras explora Vale A ver Puedo alejarme Alejar Acercar Ah, que interesante Lo veis No puedo mover el mapa No se puede mover el mapa Ah, vale, ahora Se puede mover el mapa Pero a cosas interesantes Bueno Pues muy chulo Pues muy chulo Es lo que digo, ¿no? Si te van ofreciendo Un mundo muy grande La ubicación Como Bienvenido a Villador Acabas de desbloquear El mundo abierto de Villador Tu primer objetivo Es acudir al centro De operación De los supervivientes Que es la iglesia El bazar Bueno Allí encontrarás Un mercader Y un lugar de descanso Y todo lo que hacen Ya, pues Como ya es tardecillo Y hoy no estoy Bueno, no es hoy Yo creo que siempre estoy Foda de la cabeza Vamos a llegar allí Grabamos Que creo que es lo suyo Porque no se puede grabar No, no Hay que llegar al sitio Grabamos Y ya continuamos Otro día Porque tenemos que La iglesia Que está allí La iglesia Está allí O sea Vamos a coger Esto Dice un punto de habilidad De parkour Aumento de nivel De parkour 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 ¿No? Hay algo más por aquí Me están lanzando cosas No me he movido todavía Del sitio Se han desbloqueado Pero vamos A aumentar El nivel Tengo un punto De combate Y un punto de parkour A ver que cogemos A ver que cogemos Dice Aterrizaje seguro Aumenta la altura Desde la que puedas caer Sin recibir daño Y lo de la viriche ¿Qué es? Escalada rápida Muevete rápido Las cornichas Si vas Hacia arriba O hacia el lado Pues Yo estoy más por Ya va El siguiente Pues sería Escalada rápida Pero lo de la escalada Está bien Vamos a coger Lo de la escalada Yo creo que está bien Y el combate Dice Patada voladora Cuando caiga Sobre tu enemigo Lanzale Una Power patada Power patada Esquiva el momento Adecuado Para que tu enemigo Quede aturdido Vale Esto está bien Porque Y el siguiente ¿Cuál es? Usa limpitud De atacar A los enemigos Para lanzarlos Hacia los lados Lo que tiene Es mucho contenido Entonces Dicen que es de 500 Yo he escuchado Eso de 500 Ahora Yo Yo creo que De 500 Será seguramente De a lo mejor 40 horas Yo no creo que tenga Más de 40 horas Vámonos para acá Hotel Hotel San Joseph Descubierto Mantén pulsado Para tu objetivo Actual En la pantalla De visualización Extendida Pero eso Pantalla de visualización Extendida Pero Es que Una Está aquí Está en la pantalla De visualización Está en el mapa De toda la vida ¿Cuál es la pantalla De visualización Extendida? ¿Cuál es mi destino? Este Para aquí No sé Ahí Ya ha marcado El sitio ¿Cuál es la pantalla De visualización Extendida? Esto ¿No? El de arriba Vale El de arriba ¿Qué están haciendo El amore ¿O qué? Pero La iglesia Está ¿Dónde está la iglesia? Está por allí ¿No? Tengo que ir a la iglesia Ándale La iglesia Está por allí Porque me marca Sí, sí Está Vale Vale Esta me marca Esta me marca Hostia Esto Hostia Ahí llego Por tu tati Ha dicho uno Por tu tati Llegaré Yo no creo Que llegue ahí Vamos a ver No hay nadie Vamos a ver Eso que sigo Sí, por Dios Vale Vale Es por aquí ¿No? Vamos Vamos Van a cruzar Bueno Pues vamos Por ahí Vamos a hacerlo Rapidito Pero que leche Es Si oye Como pasan ¿No? Vale ¿Hay alguien por aquí? Ahí hay Zombies ¿Se oye en persona? ¿Quito ahí? Vale Ahí no llego yo Ni en broma Yo creo Zombies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Antes de irnos Nos han avisado De que en esta zona Hay cosas A ver si es verdad Aquí no hay nada Es que no hay nada Para recoger Yo quiero empezar A recolectar Y colecciones El día Tenía de colecciones Bueno Venga Todavía no me ha acabado El problema Todavía Por lo que veo Venga Cuéntame El turro Yo Necesitará He hecho un vistazo Por la ciudad Hay La tira De cosas Que ver En Ol Villador Para ahora Si Usa los prismáticos Para localizar El chemical Los prismáticos Te permiten Descubrir Ubicaciones Importantes Identificar Enemigos Y oportunidades Ambientales Mantén pulsado Izquierda Y presiona R3 Para utilizarlo Observa Con atención El punto de mira Que hay en el centro De la pantalla Se hará más pequeño A medida que se acerque A una ubicación Pendiente De descubrir Las ubicaciones Descubiertas Con los prismáticos Se añaden Automáticamente Al mapa Vamos Es exactamente El mismo sistema De ampliar Zonas Del Cry Del cry ¿Cómo era? Del cry Fire ¿Qué era? Del cry No hay coño De otro Yo lo me he hecho raro No me acuerdo Exactamente El mismo sistema Solo que eran atalayas ¿No? Eran como El cry Coño Del far cry Eso Far cry 3 El far cry 3 Del far cry 3 Es el mismo Y no ha cambiado Absolutamente nada Yo que sé De cañado Ese juego El far Juegazo Por cierto De la leche Claro No me puedo mover Tengo que hacer algo Ah Que tengo que sacar Los prismáticos Perdón Antes me lo dicen Antes me lo dicen Antes paso del tema Exactamente Localizamos la zona Aunque lo usan Todos los juegos ¿Qué coño me Ese sino de pregunta ¿Qué es? Estoy viendo ahí Una hormiga Colocar punto de mira Colocar punto de mira Que Fijaros Ah vale Esto es para Poner como Objetivos ¿No? A ver Si encontramos La zona nueva Se puede aumentar La La visión Far cry 3 A ver Si Dice que Enfocaba ¿No? Cuando encontraba Cosas guays Pero Como veo Yo Aquí Enfocaba ¿No? Vale Por aquí Parece que Enfocaba ¿No? Eso ¿Qué es? No me la añade A ver Si hay Por aquí Algo Guay Eso ¿Qué es? Ahí hay Un zombie A ver Vale Molino Aliso Vale La iglesia Es por donde Nos persiguieron Los aburriadores A ver La iglesia ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Ahí está Vale Está chulo ¿Ya está? No hay más Hay tablones de anuncios Con desaparecidos Por la ciudad Hay uno cerca De la iglesia Es posible Que logras descubrir Algo acerca De tu hermana Y si no Pásatelo bien Igualmente El mundo Ha llegado a su fin ¿No? ¿Cómo pueden Empeorar Las cosas? Te contactaré Contactaré contigo Mira porque Te ya no has visto Vale Ahora ya Ya ha empezado el juego Ha desblocado El nivel de aumento Del mundo abierto Pulsa Tras rayitas A ver Tras rayitas Aquí podrás ver Todas las actividades Del mundo abierto Que descubra Gracias a los binoculares O Mientras Explora Vale A ver Puedo alejarme Alejar Acercar No puedo mover El mapa No se puede mover Ah vale Ahora Se puede mover El mapa Pero a Cosas interesantes Bueno Pues muy chulo Muy chulo Es lo que digo Si te van ofreciendo Un mundo muy grande La ubicación Como Bienvenido A Villador Acabas de desbloquear El mundo abierto De Villador Tu primer Objetivo Es acudir Al centro De operación De los supervivientes Que es la iglesia El bazar Bueno Allí encontrarás Un mercader Y un lugar de descanso Y todo lo que hacen Ya pues Como ya es tardecillo Y hoy no estoy Bueno no es hoy Yo creo que siempre estoy fatal De la cabeza Vamos a llegar allí Grabamos Que creo que es lo suyo Porque no se puede grabar No no Hay que llegar al sitio Grabamos Y ya continuamos Otro día Porque tenemos que ir a la iglesia Que está allí La iglesia Está allí Sea así Vamos A coger Esto Dice Un punto de habilidad De parkour Aumento de nivel De parkour 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 ¿No? Hay algo más por aquí Me están lanzando cosas Y no me he movido todavía Del sitio Se han desbloqueado Pero vamos A aumentar El nivel Tengo un punto De combate Y un punto de parkour A ver que cogemos A ver que cogemos Dice Aterrizaje seguro Aumenta la altura Desde la que puedas caer Sin recibir daño Y lo de la derecha Que es Escalada rápida Muevete rápido Las cornisas Y vas Hacia arriba O hacia el hornado Pues Yo estoy Más por Ya va El siguiente ¿Cuál sería? Escalada rápida Lo de la escalada Está bien Vamos a coger Lo de la escalada Yo creo que está bien Y el combate Dice Patada voladora Cuando caiga Sobre tu enemigo Lanzale Una Power patada Power patada Esquiva el momento Adecuado Para que tu enemigo Quede aturdido Vale Esto está bien Porque Y el siguiente ¿Cuál es? Usa el impetu De atacar A los enemigos Para lanzarlos Hacia los lados Lo que tiene Mucho contenido Entonces Dicen que Es de 500 Yo he escuchado Eso de 500 Ahora Yo Yo creo Que no Es de 500 Será seguramente De A lo mejor 40 Ahora Yo no creo Que tenga Más de 40 Hora Vámonos Para acá Hotel San Josep Descubierto Mantén pulsado Para tu objetivo Actual En la pantalla De visualización Extendida Eso que Es de La pantalla De visualización Extendida Pero Es que Una Está aquí Está en la pantalla De visualización Está en el mapa De toda la vida ¿Cuál es la pantalla De visualización Extendida? ¿Cuál es mi destino? Este Para aquí Ya ha marcado El sitio Y cuál es la pantalla De visualización Extendida Esto ¿No? El de arriba Vale El de arriba ¿Qué están haciendo El amore O qué? Pero la iglesia Está ¿Dónde está la iglesia? Está por allí ¿No? Tengo que ir a la iglesia Ándale La iglesia Está por allí Porque me marca Sí, sí Está allí Vale, vale Esta me marca Esta me marca Hostia Esto Hostia ¿Y ahí llego? Por tu tati Ha dicho uno Por tu tati Llegaré Yo no creo Que llegue ahí Vamos a ver A nadie Va por ahí ¿Qué es eso que sigo? Sí, por Dios Vale Vale Es por aquí ¿No? Vamos Vamos Van a cruzar Bueno Pues vamos Por ahí Vamos a hacerlo Rapidito Pero que leche Se oyen Como Cazas ¿No? Vale Hay alguien Por aquí Ahí hay El zombie Se oyen Personas ¿Qué está ahí? Vale Ahí no llego Yo ni en broma Yo creo que no llego Pero Me ha metido Una opción Oye Si me quedo aquí Espérate Vamos a intentarlo aquí Pero Cospita Por su puta madre ¿Por qué no se ha agarrado La farola La leche? A ver ¿Desde dónde aparezco? Desde Supongo yo que Simplemente Desde allí Desde la tirolina Me tengo a acostumbrar ¿Qué es esto? Ah Que reaparezco Desde donde Haya dormido La última vez Vale Vale A ver Pues venga Por aquí Yo llego allí Y claro Yo las distancias No las tengo Vale Parkour este Vale Pues la próxima vez Me mato ¿Y por dónde entro? A ver Vamos a darle Por ahí Esa es la entrada Pero me tendrá que bajar A la entrada ¿No? A ver Por ahí Hay muchos zombies R2 Información de actividad Pues R2 A retras Dice El bazar construido Con nombre De la iglesia De la sagrada Trinidad Acoge Puestos de mercado Y almacenes Sus bolsas Las paredes Las paredes Protegen Zona ultravioleta Descansar Al hijo del jugador Tienda Y maestro artesano Bueno Esto me recuerda Un poquito Parece que han metido Han mezclado cosillas No te recuerda Un poco Al Batman A los Batman A los Batman Arkham Algo tan city El tema del binocular Que te da mucha información O sea Esos Pero Esos que son Del sindicato Son zombies Del sindicato Son zombies del sindicato No A ver Son personillas Son personillas ¿No? Estoy protegido Aquí Esto tiene cara de pena Me están mirando Oye A mí no me mires Con aire de superidad Que te meto Que te meto con la tubería No puedo hablar con esto Me están haciendo de lado Son unas mierdas Motorbox Ahora vengan a por ahí Fachista Caramba Fachista ¿Qué ha pasado? A ver si estaba esperando El apago universal Bueno venga Hostia Ahora me apetece Explorar Espérate Ahora que estamos En la zona segura Vamos a explorar un poco Bueno venga Vamos a hacer Lo que dicen Yo no creo que tenga Más tantas horas Como dicen Yo creo que este juego Si hacen lo principal ¿No puedo entrar? Si puedo entrar No Buenos días Dejado la puerta abierta Para que entren Todos los zombies Si hubo una persona No hablan conmigo No hablan conmigo Fabián C barrio No sé quién es Quien es Un facha Fachista Fachista Pero es un fachista Pero es un fachista A ver Este se supone que es la zona segura Tenemos que buscar los carteles Buscamos los carteles Y buscamos luego la cama Mira hay una zona ultravioleta Para dormir Si nada No puedo entrar ¿No puedo entrar aquí? Aquí que hay Aquí que crían Que críais vosotros Pero no hablan conmigo No puedo Pacha franco Pantano viejo Y le bebe a no Y le bebe a no Oye tú ¿Qué pasa? ¿No puedo entrar aquí? ¿O qué? No puedo entrar Oye no puedo hablar Con esta gente No me quieren Pacha Se han enterado De que Hay propuestas Para Tarra Pantano Eso No sé si es el culmen De Simplemente del suicidio O no sé Vale Aquí está Aquí está esto ¿Aceptar misión? Ahora que el tiempo avance rápidamente No, no, no Yo quiero grabar Antes de que cojamos Una misión ¿Cómo? Sin agua Out of water Esta gente No tiene nada Pero es feliz ¿No? Como la agenda 20 y 30 Eh Eres una gata bonita Hola moza Ternerita Hola ternerita Ternasca Está chulo Yo lo veo bien de gráficos Yo no necesito mucho más Joder Oye mira por donde va Menudo vio No puedo hacerlo ni de coña ¿Qué? ¿Qué le pasa a este? Bazar Zona segura Trofeo Ganado Herlith Will come Pasa tiempo del bazar Mientras espera Noticias de hacking A ver ¿Qué le pasa? Eh ¿No eres tú el peregrino El que querían colgar? Ah Me vendría bien Algo de su suerte Puso el aprendiz De Albert Es la tercera vez Que estoy gritando Esta prueba Si vuelvo A fallar El maestro artesano Alberto Me va a echar ¿De qué vas a prueba? Es un maestro artesano A ver que no me informen Bienvenido en alemán Me ha dado más que te actúe Para traducir Si no No me entero Eso es importante ¿Cómo haz? Igual que Vuela un montón ¿Eh? Que asapa alemán Alberto es el gran maestro De la zona La gente se ríe de él Dicen que es lento Y no muy elocuente Pero es un auténtico genio O este tema es complicado A ver que va a la prueba Tengo que diseñar algo útil Para los ciudadanos Yo he inventado Gafas de aler Subacuáticas Para Alberto Y también una correa De perro Retractil Pero se atacaba Todo el rato Además No tenemos que Ninguna de mis ideas Tiene valor Esta es la última oportunidad De demostrar que no soy Un inútil Así que me he pasado Las últimas semanas Paseando por el bazar Y pensando Pensando mucho Y de repente me vino Macho no me interesa Una mierda Nuestras cabras Viven en jaulas Porque se comen los cultivos Pero vivir en jaulas Las pone tristes Y dan menos leche Así que se me ocurrió La idea De una valla electrificada Con muy poco voltaje Eso hará que las cabras Estén bajo control A la vez que Producen más leche He llamado este invento La valla eléctrica ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces ¿Cuál es el problema Con este invento tuyo? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Me preocupa un poco No tener listo tiempo A lo mejor Tú puedes ayudarme Si las encuentras Por ahí Te daré Uno de mis geniales Inventos Espero que no tenga Nada que ver Con cabras No Algo más Interesante Ya verá Necesito piezas eléctricas Las desmontaré Para resistencia Y otras cosas útiles Por lo que sé Se encuentran En dos sitios Uno Es una vieja Ferretería En Pete William Place Cerca de la torre De agua Alberto dice Es una zona oscura Llena de criaturas Transformadas Tendrás que ir Por la noche Y la otra opción Lo que quede De las patrullas militares Sede en un sitio Al sur de la herradura Cerca de la antigua Superestación eléctrica Los bandidos Merodean por la zona Así que es posible Que no quede nada En este caso Tendría que buscar Otros restos De patrullas Eso voy a ir a la ferretería Por la noche Veré que puedo hacer Pero no prometo Nada Vamos muy bien Te lo agradecería mucho Vale Pero ya he aceptado La misión Espero que no Porque esa misión Parece muy 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 Innecesaria Bueno Parece guay Por el tema De que te me deran algo A ver Moza No me gustas Tengo que hablar contigo Contigo no puedo hablar De las caras de drogata Y tú A ver Y este que Yo no Paso de hablar Con toda esta gente ¿Qué le pasa a este? ¿Tiene que Comercial? Puedo vender ¿Qué puedo vender con él? Estamos Mercaderos Los mercaderos Te permiten Comprar Armas nuevas Piezas de creación Y otros objetos Así como vender Los objetos de valor Que has encontrado Cualquier otra cosa Que no quieras Cargar Cargar Los mercaderos Tienen las armas Más poderosas Así que Pásate a verlos Con frecuencia Para aumentar Tu fuerza En combate Hay mercaderos En los principales centros Y dentro de instalaciones Y asentamientos Se hace nada Comerciante Esto que es vender O comprar Armas ¿Y con qué comercio? Tengo pactado Como es 29 A la chatarra ¿No? Comprar Que es dinero O chatarra Chatarra ¿No? 1900 ¿Cuánto tengo? A ver A ver si encuentro La cantidad que tengo Vamos a vender Este arma está bien Y este arma también Braga de cuello Me dan 68 Son muy pocos Joyería Todo tengo yo La infección No ha matado Del todo Sentimiento de romance Aun en estos Tempos peligrosos Que corren Este producto Sigue teniendo valor Supongo yo Que estas cosas Habrá que venderlas ¿No? Brazo alete Aspirina A falta de anestésicos Arros Claro Pero esto a lo mejor Se puede Podemos usarlo Para fabricar algo Vamos a ver Para que me den Una mierda A ver Que me entere Donde tengo La pasta Que tengo Vender todos Los objetos De valor 90 Y donde está 144 No tengo nada No puedo comprar Nada Bueno Hemos vendido Cosas Ya sabemos Que podemos Coger Todas las chorradas Que tengamos Y vendarlas Aunque no hay muchas Bueno Vamos a buscar La cama Creo que está por aquí No está en mi cama ¿Dónde está la cama? ¿Cómo? Aceptar esta misión Pero que misión Pero espérate Hombre Vale Es que Para este juego Hay que hacer sesiones Con plata De Rara cuatro orillas Que ahora Estos juegos Que necesitan Implicación Completa Para que no se te vaya La historia Y todo Hombre Eso es seguro Hombre Claro Eso es lo suyo Coger loteo ¿Qué coño? Para coger Todo lo que podamos A otros sitios De loteo Nada Vamos a esquilmar Yo prefiero utilizar La palabra esquilmar A todos Y a todos Que no quede nada Sin registrar Pero Espero que cambie Lo del tema De lo que hay Por el camino Abuelo multimedia Pero que Que cambie Porque lo he visto Todo muy vacío Yo quiero más cosas Coño Es que el Dead Island Las misiones Por ejemplo La misión esta Me ha recordado un montón Alijo Alijo Del jugador Esto que es Alijo Esto que lo puedo dejar aquí Esto que es mío Esto es mío Invento Recurso Un poco Pero esto del Alijo Que me lo han dado De premio Que lo puedo coger O que Trapo Mover No entiendo No entiendo Lo del Alijo Pero Que no me cabe Que necesito Una mochila O como Como va el tema Este del invento Bien Mochila Si tengo La mochila Leche Tengo Esto Que pone Y estas para Artesanía Tengo Un montón De cosas Vale Esto es para Guardar cosas Y vaciar La mochila Digo yo Almacén De Aiden Mover Trofeo De infectado No me entero Un poco De Almacén De Aiden Pero El almacén Solo tengo Cuatro sitios Para dejar Es que no sé Por qué Tengo que dejarlo No tengo Más sitio Entonces Para guardar Cosas Te vamos A guardar Las cosas Aquí Y luego Venimos A por Por lo que sea La próxima vez Que juguemos A ver Ya no tengo Más sitio No entiendo Dice Sustancia alimenticia Fabricada Por la abeja Para la miel No puedo Dejarla ahí Pigmentos Sustinos Vale Si a infinito No Coño Que no aparecían No aparecían Más cuadros Vale Y esto No puedo dejarlo Si La chatarra También Todo Todo Vamos a dejar Todo ahí Ya luego Averiguamos Vale Y mi cuarto Aquí duermo Y la cabra También tiene que dormir Aquí Leche Tengo que dormir Al lado de las cabras Cagándose Dos días Pero puedo entrar Lo de las cabras Lo saben Porque soy un pervertido A ese tío Ese tío Que no entre Vale Pues vamos a guardar Lo voy a dejar aquí Porque Me ha costado un montón Entrar en el rollo Y lo que haremos Es mañana Antes Oye Mañana juega al Barça No Pero te vamos a guardar Y ahora lo comento Mañana juega al Barça Aquí Una juega Ahora me gusta ver Casi más al Barça Que al Madrid Para ver Para ver como Como pierden A ver si pierden Es más divertido Ver las pardas Porque voy a empatar El Madrid Y me ha dado casi igual Bueno Venga Los vamos a dejar aquí Que ya es tardecillo Aunque la noche ¡Suscríbete al Barça! ¡Suscríbete al Barça! ¡Suscríbete al Barça!